Oh, oh, she don't give a fuck, oh, she don't give a fuck, oh, oh Atlético Pilar viene a ganar las primeras tres fechas del torneo federal Quizás es el miedo, pero she don't give a fuck, quiere alguien con futuro Y Sportivo Escobar busca sacarle el invicto, el domingo Pero she don't give a fuck, she don't give a fuck Por Canal Pilar Por Canal Pilar